Un excelente diagnóstico es el que actualmente tiene el Centro de Salud Familiar Iván Insunza en el marco de la celebración de su quinto aniversario. Desde el año 2007 que esta institución viene entregando bienestar y salud a los habitantes del sector de la Farfana, labor importantísima que es destacada por el alcalde Alberto Undurraga en la idea de Maipú más sano. Estamos celebrando no solo los cinco años del Cefamio Iván Insunza y lo que ha significado la salud municipal y cómo nos preparamos para el hospital, sino que lo que estamos celebrando aquí es el compromiso de todo un grupo de funcionarios, soñadores, pero con los pies en la tierra, que hemos sido capaces de plantear ideas de futuro para después hacer la realidad aquí en el barrio de la Farfana. En la actualidad, el Centro de Salud Familiar Iván Insunza cuenta con una aprobación del 70% de sus usuarios, dando crédito de una buena gestión de su director. La idea es consolidar nuestro proceso a nivel clínico, a nivel de la comunidad, desarrollarlo ahora no con cuántos números, sino que con eficiencia, con calidad, por eso estamos implementando una serie de procesos de control, mejorar la gestión, mejorar nuestras normas, nuestro manual, tratar de abarcar también el tema de desarrollarnos ahora computacionalmente, para lo que tengamos un centro sin papeles. Los próximos desafíos apuntan a aumentar en 30.000 el número de beneficiarios, obtener una pronta certificación de calidad superior e implementar todos los programas de salud necesarios para la comunidad. ¡Gracias!